Vamos inmediatamente a la unidad móvil donde se encuentra Daniel Oces desde la unidad móvil con información, Daniel ¿Qué tal chicos? ¿Cómo va su mañana? La de nosotros con mucho, mucho frío, una jornada muy helada yo creo que hasta ahora estamos llegando como a los 4, 5 grados no creo que más que eso, ¿ah? pero nos hemos venido para contarles de una situación que se conoció hace pocos días y que tiene que ver justamente donde estamos situados en este momento y es el avance de los trabajos de Rotonda Bonilla veamos justamente un poco como están en este momento circulando los vehículos por este lugar punto neurálgico que conecta comunas como Talcahuano, Cabrero, Penco, Tomé, el centro de Concepción, San Pedro y vemos justamente como se continúan en este momento realizando estos trabajos que es lo que se ha indicado por parte de las autoridades es que al menos en un año lleva un 13,8% de avance este lugar habitualmente ustedes, ¿cierto? han escuchado respecto de la congestión que significa para este lugar y pensamos también, por ejemplo, para quienes justamente viven en sectores como bueno, lo habíamos mencionado durante la mañana estuvo de visita el ministro en la zona el día sábado, si no me equivoco el fin de semana así es, el día sábado donde se le preguntaron, no solamente por el nivel de avance de esta estructura que se espera, en el mejor de los casos y en el mejor de los tiempos para agosto del 2018 por lo tanto, paciencia para aquellos que tienen que circular constantemente no es un punto cualquiera es el punto de entrada de la ciudad de Concepción que se ha visto afectado constantemente por tacos por nivel de congestión por lo que los usuarios y digamos los conductores critican una mala planificación digamos al nivel de impacto que esto lleva a través es que no es la primera vez que se están realizando trabajos ahí por lo mismo no es la primera instancia en donde los conductores también han tenido problema para ingresar ¿cuánta verdad? ¿es el lugar donde tenemos para ingresar a Concepción también la entrada para el terminal de buses? entonces esperemos, hay que tener paciencia hasta agosto del 2018 como dijo el ministro hay que esperar seguimos con Daniel en el móvil claro chicos son 13,8% lo que relataba justamente el ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga el avance que tiene estas obras y por qué le comentábamos justamente por la molesta que significa para los conductores y quienes habitualmente circulan por este lugar recordemos que hace aproximadamente unos dos o tres años se comenzaron los trabajos para reparar la ruta Concepción Cabrero con todas las complicaciones que ello significó para los usuarios y ahora de más o menos unos un año lo decíamos, ¿cierto? comenzó el suterramiento de la rotonda General Bonilla vemos justamente como los automovilistas precavidos por respetar la señalética, ¿cierto? y evitar por supuesto accidentes van circulando en este momento pero le contábamos de esto entonces continúa por supuesto la molestia por la demora en los trabajos entendiendo, ¿cierto? que estos son trabajos que toman un tiempo y tal como ustedes lo señalaban a agosto del 2018 se espera que esto esté reparado Joseph muy bien lo decía este no es cualquier punto es el punto neurálgico de la provincia de Concepción porque conecta no tan solo a las distintas intercomunas de Gran Concepción sino también por ejemplo hacia el sur, ¿cierto? hacia el norte también incluso para quienes vienen ingresando hasta la capital regional del Bido Bido y es por eso que se muestra justamente en este momento las imágenes de lo que ha significado el avance a paciencia sobre todo a quienes habitualmente están acostumbrados a llegar a este punto permanecer a veces por algunas horas justamente a raíz de la congestión que se produce vemos, ¿cierto? un poco en este momento el tráfico ya son más de las 11 de la mañana y vemos como los vehículos aún así siguen justamente circulando por este lugar es un punto bastante bastante concurrido chicos pero fíjense como la situación por supuesto sigue de poco a poco acomodándose la gente va armándose de paciencia entiende que hay horas puntas sobre todo muy temprano en la mañana como es sobre las 7 hasta las 8 de la mañana y en la tarde la congestión acá es compleja muy compleja en algunas ocasiones sobre todo por ejemplo cuando se producen la situación de fin de semana pero quiero contarles también que aprovechando que estamos justamente en este lugar y si me puede acompañar en este momento voy a mostrar estamos a metros tan solo de el regimiento número 6 reforzado de Chacabuco donde tal como ustedes pueden ver en este momento las imágenes permanece el puente de Mecano Josef Carmen el viaducto ahí que estábamos hablando con Daniel Ose en contacto se encuentra en el regimiento Chacabuco el puente Mecano que estamos viendo lo que va a ser el tiempo que está por demorarse también y sobre todo las horas en la rotonda Donilla Sí, vamos a ver cuánto demora Daniel probablemente estos tramos en poder estar en este lugar y ya no quiero ni pensar y no es que uno quiera ser negativo sino que de pronto ver la logística que se va a ocupar para poder sacar desde este punto todos estos tramos y dirigirlo a aquellos lugares donde se van a reinstalar estos tramos recordemos que finalmente la decisión que se tomó a nivel gobierno fue dividir estos espacios y llevarlos a aquellas comunas donde se necesitaran mejor conectividad la verdad Daniel vamos a ver cómo se va a hacer este trabajo yo me imagino en algún minuto habrá que suspender el tránsito van a salir camiones de alta carga por este punto eso ya está o tú Daniel digamos claro vamos a poder investigarlo durante el día Mira una de las cosas claro que ustedes estaban justamente manifestando en particular son 21 comunas las que van a ser beneficiadas en 38 tramos que va a ser distribuido lo que fue en su momento el puente Mecano el puente Chacauco como se le conoció también en su momento y justamente que fue instalado posterior al terremoto del 27 de febrero vemos en este momento parte de la estructura que se va a utilizar por ejemplo para llevar a comunas tan lejanas desde Concepción como Alto Vido Vido como San Fabián con ciertos distribuidos en sectores bastante lejanos ahora el tiempo que se han propuesto las autoridades para realizar tú muy bien utilizas la palabra correcta Yusef logística para instalar justamente estos distintos tramos y cómo desviarlos para que finalmente sean utilizados en los distintos sectores Cañete por ejemplo en la provincia de Arauco en la provincia de Vido Vido en la hoy día cierta región de Ñuble también hay algunos viaductos que van a ser utilizados principalmente en sectores rurales de las distintas provincias de la región del Vido Vido también hoy día cierta la región de Ñuble que justamente se va a estar instalando ahora fecha en lo concreto para que se instale uno a uno todavía no existe con la claridad exacta pero esperamos que ojalá en el menos tiempo posible porque la gente claramente lo está requiriendo los usuarios están justamente necesitando que este viaducto que está aquí que viene permaneciendo hace algún tiempo recordemos que hace poco fue traspasado desde el Ministerio de Defensa hasta el Ministerio de Obras Públicas para que ya comience a emplazarse en las cerca de 21 comunas que van a ser beneficiadas con la instalación de este puente en sus ciudades así es Daniel yo creo que es una materia que vamos a estar en su minuto también abarcando para poder contar hacia donde se dirigen estos tramos y como se ocupan hay muchas zonas que en su minuto yo recuerdo cuando se preguntaba bueno que se va a hacer con este puente a donde se va a terminar se estaban peleando literalmente el puente Daniel claro este puente finalmente la decisión de llevarla por tramos aquellos lugares que se necesitara parecía ser lo más salomónico atentos nos vamos a quedar a ver cómo se desarrolla esto Daniel muchísimas gracias por el contacto buen día chicos gracias qué bueno que se le dé doble utilización a este puente bien 11 de la mañana en punto chau